El regalo que le dan a uno, de quince, alizarse el reto. Todavía no aceptan mucho como tiene su cabello, en especial a los hombres. Todavía tienen en su mente este estereotipo de belleza, de que uno debe ser lisa, de que uno debe ser extensión, de que hace como uno se ve bonito. Ha habido una tendencia a mirar que las personas negras valemos menos, y en esa idea de querer valer más, de parecernos a quienes nos han estado mostrando que valemos menos, entonces ha habido una tendencia de nuestras mujeres a alizarse el cabello. Pero las mujeres, la verdad, muchas están entendiendo la importancia, no solamente porque muchos dicen que es moda, que es una moda que llegó y que todos están en la moda. Pero cuando usted se mete en su cabello natural y lo lleva, usted no lo hace por moda, porque no es fácil. O sea, la gente que lo hace, y yo en especial lo hago, por empoderar mi belleza, porque yo me siento bella con mi cabello, así. Y entonces eso lo que hace es transmitirle a los demás. El pelo de nosotros, particularmente, no es que se mueva como de nosotros. Es uno pequeño como que se va pegando de, ay, quiero que el pelo se mueva. Pero ya, ya, en el pasar del tiempo, como te digo, ya esta edad que tenemos, veíamos que, digamos, que estamos como, 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 como dicen, ay, no, porque no queremos de nosotros, porque no valorar lo que tenemos. Cuando yo asumí desde pequeña mi cabello natural, era posicionar que nuestro cabello es diferente, que es un cabello que tiene tanto valor como el que tienen los demás. Tenemos un grupo que se llama Red Raíces Afro, y en eso la manejamos temática por el cabello natural, por la reivindicación de la mujer afro con cabello, de empoderarlas, de aprender a amarse como Dios nos creó, como somos. Nosotras somos bellas, nuestro cabello natural es hermoso, y además de eso, tenemos mucha posibilidad de lucirlo, no solamente dejándonos el cabello afro como lo tenemos, podemos hacerlo mucho, por eso que también son naturales y lo vamos a ver bonitas. Yo encontré en mi cabello esa posibilidad de tener una particularidad como persona, pero también una forma de darle mayor sentido también a mi negritud.